Pero sí, vamos a jugar a carrera de conos. Yo expliqué perfecto cómo es este juego. ¿Ustedes lo entendieron? ¿Saben cómo es? ¿Saben cómo es el juego? Vamos. Un equipo tiene que ganar. Y esto es hilera por hilera. Equipo verde y equipo rojo. Van encontrando... Hay un cono del color de ustedes del equipo en cada hilera. Van cono a cono. Concéntrense y fíjense qué levanta su compañero, su hermano. ¿Ok? ¿Estamos listos los hermanos? Por favor. Arrancamos a jugar. Quiero que se lleven toda la plata. Calu, vamos. Preparados, listos, hermanos. Está en tus manos, ya. Hagan la aposta, ¿eh? No va. ¿A dónde estás? Concéntrense. ¡No! Sigan en la primera línea. Primera línea. ¡Caray! Terminada la... Volvé, dai, volvé. Dai. Eso, ya encontró. Listo. Llevá, llévate. No cazan una. No cazan una, bien. Segunda línea, segunda línea. Están parejos. No, no está guardado. Andá, chulo. Volvé, dai, volvé, dai. Ahí está. Dai, volvé, volvé, dai. No, no, chicos, chicos. No, 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 no. No, no, boliña. Seguí la fila del medio. Bien. Dale, dale, dale. Dai, tercera línea. Tercera línea. Tercera línea, tercera. Gracias. No, no, no le faltes el mismo. No puedo más, no puedo más. Por ahí. Dale, ese, dale, ese. Ahí te lo llevas. Bien. Ahora sí. Vamos, ahí. Cuarta línea, cuarta línea. Cuarta línea. Van mal, pero parejo. Esta, esta línea, esta línea. Ay, por favor. Vamos, ese, vamos. Vamos, bien. Dale. Dai, esta línea, esta línea. Es quinta línea, quinta línea. Esta línea. Dale, pero vamos. Bien. Vamos, dai. Esta línea, esta línea. Dale, dale. No, no, no. No, no, bueno. Lo hizo, lo hizo. Tiempo. Tiempo. Tiempo de gracia. Tiempo, tiempo, tiempo. Chicos, yo pregunté. Yo pregunté si habían entendido el juego. Y no lo habían entendido. ¿Quién compritó? En tiempo. Todos los conos, como ven ahí, en la tele. Miren cómo se ve perfecto. La carrera de conos logra la plata. El equipo de Ibicui, el equipo de Entre Ríos, las hermanas entre Ríos. Que no saben ni cómo lo hicieron, ni cómo ganaron ellas. Yo tampoco sé cómo lo hicieron. Vayan a los barriles a reflexionar. Ezequiel lo había entendido el juego. Ezequiel estaba. Estaba en sintonía. Pero tu hermana todavía lo está entendiendo. No importa. No importa. Van cero pesos. Ya vamos a remontar. Para que te...